¡Gracias! El tema ha estado por dos semanas consecutivas en los últimos dos latinos. Ha estado en número uno por dos semanas la muerte de Iberto y de su cuerpo teletrofito al mar. Hay que ser ocho temas, el disco. La mayoría de los temas son proposiciones, y nomás una docena de actitudes se pudoran. La muerte de Iberto Santina ya se conociaba el mismo, ese escondido lo hice de una historia verdadera que mucha gente sabe, los escondidos que yo como son historias que la que no se puede explicar, desgraciadamente este escondido de la muerte de Iberto Santina es el que robaron y en la suerte de nadie se ve antes que lo mataron y aquí en donde está el corrido todo el nombre que se ha ocurrido cuenta la historia de que lo mataron y la suerte de que lo mataron y pues era muy bueno este para la verdad que van a ser todos los que tienen la radio esta esta, ha estado una semana con sus cosas y nos vemos en todos los estados unidos y pues ahí les encargamos que tienen todas las plataformas y que van a ser tratos de coger que van a ser tratos de coger igual los 18 años me tomo nada mas un dia, lo que hice el dia de la quimabó yo piense que tenia 6 años creo que pude la muerte en mi hermano, despues de 6 años yo trataba de ponerle a mi hermano, despues de 6 años yo trataba de ponerle a mi hermano despues de 6 años que no se quita el mar, no se quita la muerte de Iberto Santina me siento muy contenta porque ahorita que estoy en la regga de mucha gente también conozco, como pudieron ver ustedes ya mucha gente quiere una foto como Dili, que tiene una entrevista y fue muy difícil con un momento comenzar cuando nadie se quita una mujer como profesora para todos los retos me siento muy contenta, me siento muy contenta, me siento muy contenta me siento muy contenta, pero sobretodo, me siento una persona que es imposible para otras personas que tienen este sueño y que no se lo saquen de la mente porque en cuanto más se apaguran las cosas siendo el permiso hay que tener un ejercicio porque en cuanto más tiene el proceso, en cuanto más tiene el problema se hace, de la mujer, se hace, de la mujer se hace, de la mujer, se hace en cuanto más generalmente está, de la mujer se hace, de la mujer ha sido muy difícil, porque les puedo decir que a partir de mí mi gente ha tenido odio, he tenido rechazos, burlas, yo siempre digo que yo soy distribuida, yo no me hago algo. De hecho, ahora yo compro para otro, para otro, y lo tengo que si me hacen, y lo tengo que hacer con el baile, y las personas a veces me hacen, me lloro, después de hacer contacto, y levanto mi posición para adelante, y la clase de colores, entonces ahora, me lloro, me han llevado muchas años, comienzo a hablar con la energía, y me he tenido un poco de tiempo, ¿Suscríbete al canal? y 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